Bueno, le damos un giro a la información. Decenas de personas y familias participaron en un evento cosplay realizado en el Parque de la Industria. Jóvenes mostraron su creatividad disfrazados de sus personajes favoritos. Veamos la nota que nos ha preparado nuestro periodista, Daniel Coyín. Con diversos atuendos que representan a algún personaje de series animadas, decenas de jóvenes junto a sus familias participaron en un evento de cosplay en el Parque de la Industria Zona 9, en la convención, el principal elemento de atracción era la creatividad e ingenio que tenía cada persona en realizar sus trajes y divertirse sanamente. Porque es muy divertido, siempre pueden comprar cosas así divertidas para hacer los trajes y visitar los comicones. A veces ayuda a uno a subir un poco más la autoestima y sentirse un poco mejor consigo mismo. Y a veces es una experiencia muy bonita, es más, es una experiencia bonita para poder expresarse y liberarse así. Hay personas a las que les da vergüenza, hay personas que dicen, no, yo no puedo hacer eso porque o estoy muy gordo o estoy muy flaco o no me sale, ¿verdad? Pero por mí que lo importante es salir, divertirse, expresarse de la forma que uno quiere y así poder bien comunicar al resto del mundo lo que siente, ¿verdad? Que es una actividad muy sana, uno se la pasa súper alegre, conoce muchas personas que tienen mucho en común y sobre todo es un ambiente muy familiar y se lo recomiendo mucho a los padres de familia que vengan con sus hijos que también están involucrados en este mundo maravilloso. Siempre venimos a disfrutar en familia, ¿verdad? Estos momentos de sana distracción. Cada año ya son cuatro años consecutivos que venimos con ellos y pues los invitamos a todos, ¿verdad? Que cada año vengan y se diviertan sanamente. Como dice el refrán, nunca se deja de ser niño para poder divertirse y es de esta manera que cientos de familias guatemaltecas y jóvenes se reunieron para compartir momentos especiales y recrear alguno de sus personajes favoritos con algún disfraz y de esta manera compartir en familia. Con imágenes de Brian Blanco, reporta Daniel Collín. Bueno, un día después del incendio en el lugar conocido como La Cuchilla, en la terminal, quisimos conocer cuál es la realidad y el panorama a esta hora.